Yo sigo aquí en las calles con tus pasos Aún me llena tu aire al caminar Oigo tu voz dormida en mi regazo Tengo tu alma de alas al respirar Y tú, mi árbol, mi alma Y tú, mi lluvia al despertar Y tú, flore de las mañanas Dime, ¿dónde estás? 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 Dejo las cosas como las guardamos En los cajones solo hay soledad Sigo el camino donde nos pesamos No hubo otra cosa que mirar atrás Y tú, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus manos? Dime, ¿dónde estás? 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 Dime, ¿dónde estás?